Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a pie ¿Qué es lo que no entiendo? Lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña que aún no cumples los dieciséis ¿Quién te vio jamás te olvidará? Y eso es justo lo que me pasó Los años que tengo me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos, aunque te llevo dentro de mí Y te sigo nada importa, siendo la vida tan corta No te puedo yo dejarte amar Con solo besos y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Si te sigo nada importa, siendo la vida tan corta No te puedo yo dejar de amar Con solo besos y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña que aún no cumples los dieciséis Déjame que me vaya Al fin ya no me quieres Yo he visto que tus ojos ya no me ven igual Si soy tu compañero de cuatro primaveras No quieras engañarte No quieras engañarte Que puedo hacerte más Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Convéncete mi vida Que no hay amor eterno Y conste que me olvidas Primero tú que yo El corazón lo sabe Cuando el olvido llega Pero presiente todo Mi corazón me ha dicho Que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Pero recuerda siempre Las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma Cuando te di mi amor El corazón no sabe Cuando el olvido llega Pero presiente todo Mi corazón me ha dicho Que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Pero recuerda siempre Las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma Cuando te di mi amor No me diste tu alma Hoy que más siento quererla, sin su amor ya me quedé Jugando al amor, jugando, quererla nunca pensé Hoy que la estoy adorando, solo pienso en su querer Ven mi amor, ven hacia mí, te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mí Ven mi amor, ven hacia mí, te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mí Sus ojos, su boca y su pelo, son cosas que yo acaricié También su sonrisa y su cuerpo, algo que no olvidaré Jugando al amor, jugando, jugando me enamoré Hoy que más siento quererla, sin su amor ya me quedé Ven mi amor, ven hacia mí, te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mí Ven mi amor, ven hacia mí, te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mí ¡Vamos! ¡Va, te BENACK! Te pido de corazón que te olvides de mi nombre No eres mucho para mi, yo soy poco para ti Tienes sentimientos limpios, yo los tengo en los negros Pero si puedo decirte que te quise y no lo niego Por lo mucho que te quiero, es por eso que te pido Que te olvides de mi nombre y no pienses más en mí Y si logras olvidarme cuando tengas más amores Aunque yo por dentro sufra, ya que te puedo decir Que el retrato que me diste, conmigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo del amor que tuve en ti Yo no supe valorarte porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte Que a quien quiero yo es a ti El retrato que me diste, conmigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo del amor que tuve en ti Yo no supe valorarte porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte Que a quien quiero yo es a ti Voy a cantar, conmigo siempre lo traigo Porque se ha ido muy lejos, muy lejos y sin mi amor Cuando la miré, la quise con todo mi corazón Hoy que se ha ido la pierdo, como aliviar mi dolor La noche con el sol muere, y el día lo oscurece Pero si este día o de noche, solo pienso en ti mujer No sé ni cómo olvidarla, ni olvidar este dolor Yo solo sé que la pierdo, y que es todo mi amor Cuando la miré, la quise con todo mi corazón Hoy que se ha ido la pierdo, como aliviar mi dolor La noche con el sol muere, y el día lo oscurece Pero si este día o de noche, solo pienso en ti mujer Me despreció mi novia Cuando más yo la quería No supo comprenderme, yo no me explico por qué Sería por mi pobreza, o su maldito orgullo Por el que me siento limpio, yo nunca le falté Nos juramos amor, ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar, que ya me iba a desprender Que así como la quise, así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla, y que la acepto amar De lo que estoy seguro es que le van a soplar Nomás para destrozarla, y la echan a volar Música Nos juramos amor, ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar, que ya me iba a desprender Que sepa comprenderla, y que la acepto amar Ahora que lo comprendo, ya me estoy dando cuenta Que así como la quise, así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla, y que la acepto amar De lo que estoy seguro es que le van a soplar Nomás para destrozarla, y la echan a volar Música Ese tema se llama Menortie, cántala conmigo, es primavera, vámonos ¡Súpera y conmigo! Música 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 No es que quieras, verte a mirar Ni te creas, que te ando buscante Es que no conozco mi ciudad Música 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 Menortie Menortie Y de noche me sentí perdido Yo creí, mientras no te vivo Y por eso vine a ver aquí Música 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 Pero ahorita sigo mi camino Si puedo volver yo contigo Yo no sé, que me trato hasta ti Música Ay, ay, ay Ay, ay, ay Música Música A ver, ¿cómo dice? Música Menortie Y de noche me sentí perdido Música Yo creí, mientras no te vivo Música Y por eso vine a ver aquí Música Música Menortie Música Música Pero ahorita sigo mi camino Si pude no volver yo contigo Yo no sé, que me trajo hasta ti Música Me cansé de rotar Música Música Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Música Música Ya no quiso escucharme Música Música Si sus labios se abrieron Fue pa' decir Ya no te quiero Música Yo sentí que mi vida Música Se perdía en un abismo Profundo y negro Profundo y negro Como mi suerte Música Quise hallar el olvido Música Al estilo Música Pero aquellos marianos Y aquel tequila Me hicieron Música Música Me cansé de rotar Música Por el llanto en los ojos Alce vivo Y brindé Por ella Música Música No podía Destruzarme Música 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 De mi mano sin fuerza cayó mi gota sin darme cuenta Ella me hizo quedarse cuando vio mi triste Pero ya esta vez crío que aquella noche perdiera tu amor Señores voy a cantarles con una especie muy fina Las hazañas del Pablo Pérez que era el rey de la morfina No había quien se le parara, ni uno de la policía Porque gozaba de influencias, haciendo lo que él quería Nueve de enero en la noche, yo les voy a recordar Que se encontraba el Pablo Pérez tomando en el popular Ahí sacó su pistola, empuñándola en la mano Yo estoy dispuesto a almorzar, dejo lo tengo y temprano Un especial que ahí estaba Como era un hombre de acción Al ver que estaba borracho Casi ni puso atención Pero Pablo le tiró Pero Pablo le tiró Robles al verse ayer También le empezó a tirar Cayendo el Pablo te dio Hizo el segundo disparo Hizo el segundo disparo El corazón le partió Se acabaron las hazañas De cementado Pablo Pérez Cantamos con gusto para usted Y se va a un chaparrón ¡Suscríbete! 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 Y a mi alma como un luceo Delante cielo te viví Y me echaste el pensamiento De dicha y tan linda mujer No seas ingrata en los de mis ojos Ella por siempre en mi alma Que ni la muerte siempre hay Este momento arrancó Que ni la muerte siempre hay Música Si fuertarme de tu cariño Lo más pequeño existe en ti Una amiga como ahora Seré yo, seré feliz No seas ingrata en los de mis ojos Ella por siempre en mi alma Que ni la muerte siempre hay Este momento arrancó Se llama Cada Vida Mi ser brinda conmigo Ahora que no hay mucha gente Música Y si me quedo dormido No te mueres de mi suerte Algún día me darás herido Y verás lo que se siente Ayer me dijo en mi casa Algo que no se me olvida Me dijo en mi casa Me dijo que la dejara Que quería reacir su vida Fue como una puñalada Por eso ando en la bebida ¿Olewon? Lo que consejo es pasar Amigo vencero Quiero que me digan Si voy a que me da Porque sin su amor Se me acaba la vida Algo Yo solo no puedo contarme mentiras Apenas puedo grumbiar, siento ser riquita en la muerte Por más que quiero olvidarla, no se parta de mi mente Voy a tratar de olvidarla, con botellas de aguardiente Apenas lo dice, toque consecuencias A mi convencero, quiero que me digas, si voy y me humillo Porque sin su amor, se me acaba la vida Al cabo si digo, que ya no la quiero Yo solo no puedo contarme mentiras 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 Yo nací sin fortuna y sin ar Desafiando el destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi sueño ya cambiando Y de pronto me vi entre gran gente Ni esa gente sentirse dichosa Hace un mundo vulgar y embustero Que en tu hipócrita ruina vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que a un pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dichoso Si es amando, hoy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dichoso Si es amando, hoy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Te lo環 a que me quito el 통ame Mas te lo環 a que me quito el Entonces te lo環 a que mi amor Y a que me quito el no ¡Es un имpe! ! Me quito elắm Un laurent Si la tiran, ven y quiero ir a volver, que no piense Dígase que el amor que te daba ayer, hoy no se vende Aunque mi corazón ya no enseño a olvidar, ya no la quiere Porque no hay que dudar, que mismo hasta llorar, ya no la quiere Si la vida me pasa, díganle que ya no hay ni la esperanza Que ya no existe en mí, que gracias yo le di a la distancia Y si llega a dudar y les vuelve a preguntar, que si la tiran Díganle que no, que no, díganle que no, que no, me toro y me muero Si la miran pasar, díganle que ya no hay ni la esperanza Que ya no existe en mí, que gracias yo le di a la distancia Y si llega a dudar y les vuelve a preguntar, que si la quiero Díganle que no, que no, díganle que no, que no, mejor me muero Ya no tengo corazón Ya no me aguanto Ya no tengo corazón Ya estoy loco de pensar ¿Dónde andarás? Que a mis ojos de llorar, no tiene llanto Mientras tanto, sabe Dios, ¿con quién estás? Me darán de querer, como te quiero Si yo mismo, ya me tengo confusión Que no vuelvas Que no vuelvas, te lo juro, tengo miedo Pero vuelves y te arranco el corazón Aquí, yo partiéndome el alma Aquí, tú gozando la vida Aquí, yo aferrado el querer Aquí, sabe Dios, quien te humilla Aquí, yo partiéndome el alma Allá, allá, tú gozando la vida Aquí, yo aferrado el querer Allá, allá, sabe Dios, quien te humilla Vámonos, señores, con más música Estamos en Sacar desde el bar Hoy no más Si piensas que te estoy haciendo dar En este mismo instante yo me voy Tres ojos, con más música Y no quiero ser la causa de tu llanto Jamás pensé que amarte fuera mal La culpa es mi maldito corazón Sobra como otro desbocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidar mi marca, adorarte Perdóname por el abuso a tu persona, por favor Y gracias por haberte lastimado sin querer Y gracias por haberte lastimado sin querer Que te causo mi amor Jamás pensé que amarte fuera mal La culpa es mi maldito corazón Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidar mi amor Solo quise cuidar mi marca, adorarte Perdóname por el abuso a tu persona, por favor Necesito su nombre, que no sepa querer Y ese no puedo ser yo Ese no puedo ser yo Y ese no puedo ser yo 3 gol Grazie a Another 4 gols El amor y el dinero Y el orgullo se vuelven a perder ¿Por qué no habías tenido hermosa fría? No había venido a vivir por él que me tocó Y ahí te buscás En el árbol y la esperanza Y ahí te buscás En el árbol y la hermosura ¿Por qué no habías tenido hermosa fría? No había venido a vivir por él que me tocó Y ahí te buscás En el árbol y la esperanza Y ahí te buscás En el árbol y la hermosura ¿Por qué no habías tenido hermosa fría? No había venido a vivir por él que me tocó No había venido a vivir por él que me tocó Soy solitario No había venido a vivir por él que me tocó No había venido a vivir por él que me tocó No había venido a vivir por él que me tocó No había venido a vivir por él que me tocó No había venido a vivir por él que me tocó Soy como el potero salvaje de la tierra Que corre libre y relincha donde quiera No había venido a vivir por él que me tocó Soy solitario porque así me conviene De nadie quiero, yo serás más secado La vida dura y solito le hago un tren libre Al bares solo, que van a acompañar Sí, sí, sí No les pido amanecer Soy como el poterún salvaje de la sierra Mejor vibra y brincha donde quieras Música En una mesa perfumada de licor Esta luz libre o de una copa de romper Mi llanto amargo se confunda con el vino Pero te importa mientras lo hago yo por ti Estoy bien loco aventando las botellas Me tiene miedo hasta el guardia de la red Me estoy comiendo por los besos tu retraso Y entre mil litros de dolor lloro con él Si al ganarme las caricias que te pido Me entrego al vino que también es un placer Y a ver cómo se escucha el grito de esa noche Dormí borracho y borracho desperté No sé si el sol se mete o acaba de salir Mis brazos tiemblan y mi vida se descarga Desorientada sin saber la dónde ir Estoy bien loco Me tiene miedo hasta el guardia de la red Me estoy comiendo por los besos tu retraso Y entre mil litros de dolor lloro con él Si al ganarme las caricias que te pido Me entrego al vino que también es un placer No vale nada para mí La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando secada Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Un bonito león guanacuá Su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allí en mi león guanacuá La vida no vale nada Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí no más tras loquita Se ven dolores y dalga Yo ahí me pido un paisano Allí en mi pueblo dorado Me dejaste abrazado de un poste Esperándote Esperándote Nunca llegaste Me dijiste Que allí te esperara Bien recuerdo Que me lo juraste Y a muy noche Me fui de la esquina A tomar Me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina Y a la cita Tampoco fue el día Comenzamos Le dije tu nombre Dirección y la casa en que vives Un cigarro Me pidió aquel hombre Tu otra copa no sirve Ya no sigas Me tengo llorando Es la misma que estuve esperando Pero mi fe Buena Conversamos Le dije tu nombre Dirección y la casa en que vives Un cigarro me pidió aquel hombre Otra copa no sirve, ya no sigas Me dijo llorando, es la misma que estuve esperando Nos queríamos porque así no lo deseamos Nos queríamos, no lo podíamos negar No son malas las palabras que dijimos Cuando juntos salimos de la letra Cuando sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas, tú sabes que estás mal Fue el orgullo quien separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho más Me voy triste con el corazón partido Porque pierdo a la mujer que yo adoré Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Por orgullo no nos podíamos querer Cuando sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas, tú sabes que estás mal Fue el orgullo quien separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho más Me voy triste con el corazón partido Me voy triste con el corazón partido Porque pierdo a la mujer que yo adoré Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Por orgullo no nos podíamos querer 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 Por orgullo no nos podíamos querer